Muy buenos días a todos, son las 9 y 15 de la mañana. Vamos a hacer el día de hoy la instalación de Fedora 41 con Genom 47. En el Fedora Magazine dice Fedora Linux 41 ya está aquí. Recuerden que Fedora Linux es prácticamente un laboratorio de pruebas de la gente de Red Hat. Entonces en la versión de Fedora se prueban y nosotros somos los conejillos de indias de miles de cosas nuevas. Por ejemplo, ahora ya Fedora 41 viene con DNF5, un nuevo gestor de paquetes que se supone que va a ser mucho más rápido que el anterior. Con el nuevo Genom 47, algo importantísimo es que ahora viene con un nuevo emulador de terminal que tiene un nombre muy extraño que se llama P-Tixix. No sé cómo se pronuncie, pero vamos a abrirlo aquí en una nueva pestaña. Un nuevo emulador de terminal que fue diseñado por un señor Christian Hergert. Algo adicional que tiene de lo interesante es que va a tener un mayor soporte para tarjetas NVIDIA, es decir, para los drivers propietarios de NVIDIA. Y esto de aquí es muy importante. Se supone que los portátiles nuevos van a venir con una nueva tecnología de cámaras que se utiliza, una nueva tecnología que se llama MIPI, M-I-P-I. Y se supone que por fin vamos a tener cámaras web o webcams en los portátiles de mejor calidad. Y entonces Fedora está probando una nueva tecnología para poder manejar esas cámaras web. Ok, listo. Entonces vamos a empezar con la instalación. Recuerden que aquí hacemos instalaciones en equipos antiguos y las hacemos esperando que funcione, cruzando los dedos. Así que vamos a hacer la instalación en el Toshiba satélite L740. Entonces, un segundo cambio la escena. Ahí está. Tenemos nuevamente el patrón de barras Fedora 41. Vamos a utilizar la versión Fedora Workstation. Le di clic en Download. Vamos a instalar Fedora Workstation 41 Live ISO con entorno de escritorio Genom 47 para equipos de 64 bits. Ya la tengo en una memoria y ya está insertada en el portátil. Así que ahora sí vamos a prender el portátil. Ahora sí. Listo. Entonces, permítanme un segundo. Prendemos el portátil y hacemos una pequeña configuración inicial. Y luego los leo. Leo los comentarios. Cruzamos los dedos. Ahí dice Toshiba Leading Innovation. Y aquí aparece un primer menú de instalación. Group versión 2.12. En la primera línea dice Iniciar Fedora Workstation Live 41. En la segunda línea sería probar el medio de instalación o la imagen ISO. Entonces, vamos a darle la primera línea y damos Enter. Y ahí debe estar arrancando la versión en vivo de Fedora 41. Listo. Ahí debe estar arrancando. Ahí ya tenemos el nuevo fondo de pantalla de Fedora. Ok. Listo. Entonces, ahora sí tenemos Genom 47 en Fedora. Y vamos a darle directamente a instalar Fedora Linux. Instalar en disco duro. Instalar en hard drive. Recuerden que es una instalación en un equipo real. Cualquier cosa podría salir mal. Me tienta a volver a casa, dice Diego Guzmán. Se supone para Diego Guzmán, esta es la mejor versión que han sacado de Fedora hasta el momento. Lo mejor de lo mejor. Entonces, empecemos con español. Idioma español y español. Y aquí le damos clic en continuar. Como siempre, vamos a hacer la instalación lo más sencilla posible. Solamente continuar, continuar y continuar. Lo único que queremos saber es si mi computador soporta esta versión. Es un computador del año 2011. Con un Toshiba satélite L740. Un procesador Intel i3 de segunda generación. Según la referencia, el procesador debería ser del año 2011 o 2012. El computador tiene solo 8 GB de memoria RAM DDR3. Y vamos a hacer la instalación en un disco mecánico. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es cambiar el destino de la instalación. Y aquí ya está marcado. Esto que está aquí ya detectó que tenemos un solo disco duro. Marcamos el disco que está aquí. Vamos a dejar el particionado en forma automática para que él haga todo. Y simplemente nos devolvemos. Aquí le damos hecho. Bueno, aquí tenemos un pequeño problema porque el disco como tal está lleno. Entonces, tenemos que darle aquí reclamar espacio. Esto es una instalación en un equipo real. Y lo último que tenía instalado aquí era OpenSUSE. OpenSUSE Live versión 15.6. Pero esta mañana, ayer, precisamente aquí llegó Ubaldo. Un saludo para Ubaldo y para Álvaro Ubaldez que acaban de llegar. Precisamente Ubaldo me hizo caer en la cuenta ayer de que yo quiero instalar Hyperland en OpenSUSE. Pero eso solo funciona en la versión de OpenSUSE Tumbleweed. Entonces, necesariamente tengo que borrar OpenSUSE Live, la que está aquí. Entonces, aquí tengo que decirle reclamar espacio. Y vamos... Ah, bueno. Aquí hay un posible problema. Y es que esto que está aquí está en modo VTRFS. Tal vez... Vamos a decirle eliminar todo. Es posible que tenga que reiniciar completamente el equipo para que funcione todo esto. Recuperar espacio. Vamos a ver si me da algún error o no. Ahí dice que ahora sí borramos todo lo que había de OpenSUSE. Y ya ahora sí, supuestamente, particionado automático. Vamos a empezar con la instalación. Comenzar la instalación. Si da algún error... Funcionó. Ah, bueno. Ubaldo dice que Fedora y VTRFS van de la mano. BKH. Ok. Listo. Entonces... Ok. Ahí está. Se está haciendo la instalación. Esto podría demorarse una media hora, más o menos. Empezamos a las 9 y 31. Ya casi. El directo lleva solamente 34 minutos. Esto está bastante rápido. Ok. Terminó la instalación. Completado. Entonces, ahora sí vamos a leer. Dice... Fedora se ha instalado con éxito y está listo para su uso. Continúa y reinicie su sistema para empezar a utilizarlo. Dice aquí finalizar la instalación. Vamos a ver qué me dice aquí finalizar la instalación. Bueno, un momento. Aquí ya finalizó. Como empezamos en la versión en vivo, hicimos unos cambios. Aquí simplemente debemos apagar el sistema. Vamos a apagarlo y a quitar la memoria USB. Esto estuvo súper rápido. Aunque recuerden que todavía nos faltan hacer unas configuraciones después. Power off. Y power off. Ahí ya se apagó el equipo. Retiramos la memoria USB. Fuera USB. Entonces, tenemos que... ¡Uy, caramba! Y por aquí tenemos una donación de Natalia Kuz. Muchísimas gracias. Dice... Instala Redcore Linux. Hombre, muchísimas gracias, Natalia. Caramba. Natalia Kuz. Instala Redcore Linux. Bueno, con 6 euros instalaremos Redcore Linux. Redcore Linux, ¿en qué está basado? Espero que no sea en Linux from scratch. Ok. No puede ser. Listo. Eh... ¡Uh! Ja, 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 ja. No puede ser. Un momento. Vamos a hacerla. Un segundo que esto... Antes de hacer esto vamos a... Increíble. Gracias. De verdad, muchísimas gracias. Excelente. Bueno, entonces, aquí estamos. Creo que definitivamente Red... Ren... Ah, Gen2 Linux. Gen2 Linux. Tenemos que volver a Gen2 Linux, entonces. Redcoder sería una buena opción. Sabemos que Jesús acepta distros por 6. Solo por un like. Aceptamos. Ja, 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 ja. Por menos. Sí, sí, no. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Ok. Ahí ya está arrancando. Nuevamente tenemos que hacer un cambio. Me imagino que tenemos que hacer un cambio en... ¿En qué? En el... En el display. Redcore trae un instalador y es más sencillo de instalar, dice Ubaldo. No, si es sencillo, entonces no. No, no, es una broma. Listo, bueno. Aquí nuevamente tenemos... Aunque... Se ha quedado... Ah, no, sí, ahí está. Dice, bienvenido a Fedora Linux 41 Word Station. Ah, sí, ahí está. Perfecto. Perfecto. Vamos a iniciar la configuración. Damos iniciar configuración. Pregunta que si queremos conectarme a una red de Wi-Fi. Digamos que le decimos omitir. No queremos una red de Wi-Fi. Estas son todas las redes de la familia de... De aquí de la casa, del conjunto. Desea activar los servicios de ubicación, informe de problemas automáticamente. Esto sí está demasiado pequeño. Démosle siguiente. Repositorios de terceros. Esto que está aquí es importante. Lo usual es activar los repositorios de terceros. Con eso me activa los repositorios de Flat Hub. Me activa algunas cosas básicas de tarjetas NVIDIA. También me activa lo básico de algunos repositorios. El que estaba preguntando ahora, Diego. Activar repositorios de terceros. Por suerte, como todos ven perfecto. Esto lo podemos seguir dándole siguiente. Y ahora sí, en acerca de usted, inscribimos el nombre completo. Vamos a ponerle el nombre del canal. Y... Nombre del canal y el usuario. Y... Clic en siguiente de nuevo. Y una contraseña súper sencilla. Linux. Del 1 al 4. Y repetimos la contraseña. Ahí me está diciendo que la contraseña es débil, pero... Linux del 1 al 4. Y le damos clic de nuevo en siguiente. Y hemos terminado. Terminamos la instalación. Dice empezar a utilizar Fedora Linux. Ok. Perfecto. Ahí ya terminamos. Entonces... Listo. Aquí en el monitor principal está apareciendo el... El que? El tour que nos da de Genome. Pero vamos a omitir esto. Y voy nuevamente a configurar la pantalla para que quede... Para que pueda haber... Para que quede en modo espejo. Un segundo. Dice pantallas en modo espejo. Y aplicar. Mantener los cambios. Ok. Listo. Bueno. Desafortunadamente cuando la dejo en modo espejo... La única opción que encuentro... O la única opción que me permite en Genome por lo menos... Es a 1280 x 720. Esta es la mejor resolución que tengo. Pero aquí tenemos... Pero aquí tenemos... En características... En esta pequeña ruedita... Y si bajamos... En sistema... Acerca de... Ya estoy aprendiendo sobre Genome. Un momento. Tenemos... Fedora Linux 41... World Station Edition... En el poderosísimo... Toshiba Satellite Pro L740. Tenemos 8 GB de memoria RAM. Un disco duro mecánico de 320 GB. Y vamos a darle aquí... Tenemos... Genome versión 47... Y estamos trabajando con Wayland. Ahí está la misma información. Perfecto. Esto es para Diego Guzmán. Está elegante. Algo que tiene... Se supone que... En las versiones de KDE Plasma... Se podía hacer el escalado... Y ahora en la versión de Genome 47... Ya viene el escalado. Escalado a 125, 150. No sé dónde lo vi por ahí... En algún lado. Aquí... Escalado 100, 125, 150. Por supuesto... En esta pantalla tan pequeña... No lo debo utilizar... Pero esta opción... Que estaba exclusiva en KDE Plasma... Ya está funcionando en Genome. Y lo importante de esto es... O una de las cosas importantes... Es el nuevo emulador de Terminal... Que aquí le pusieron... Terminal... No es el TILIX... O el nombre extraño que tenía... Entonces... Como siempre... Vamos a... Control más... Vamos a actualizar el sistema... Sudo DNF Update... Se supone que... Las actualizaciones van a ser... Súper rápidas... Sudo DNF Update... Observen... Normalmente... Esto es el nuevo DNF 5... Con unas actualizaciones... Súper rápidas... Anteriormente... Cuando le dábamos a actualizar... Con DNF... La versión actual... Se demoraba... Muchísimo... Esto es lo bueno... Lo último... Lo último de lo último... Dice Álvaro Valdés... Que si al instalar... No da la opción de actualizar... Mientras se está instalando el sistema... Mmm... No vi... No vi nada... Que dijera eso... Bueno... Vamos a dar el comando... System D... System... ¿Qué? System CTL Reboot... Así que... Aquí vamos a abrir la terminal... Creo que nos faltaría instalarle... En la terminal... Nos faltaría instalarle... FastFetch... Solo... Se demora bastante... En la primera vez... Entonces... Sudo... DNF... Install... FastFetch... Observen... Lo que decían de este nuevo emulador de terminal... Es que viene con miles de cosas bonitas... Por ejemplo... Cuando estamos dando comandos con sudo... Observen que en la parte de arriba... Cambió el... El color de la barra... Detalles que enamoran... Listo... Entonces... Ahora sí... Un FastFetch... Tenemos... Fedora Linux 41... Workstation... En el satélite Pro L740... Linux... El kernel 6.11.5... Dice que el uptime en este momento son 3 minutos... Tenemos 2.102 paquetes RPM... Genome 47... Con Wayland... Y por aquí está... El emulador de terminal... Se llama... PTIX... PICTICS... Este es el emulador de terminal... Que se supone que es una novedad... Aunque... Aquí en este... Simplemente lo llaman terminal... Simplemente... Emulador... Terminal... Pero es uno nuevo... Un nuevo diseño... Lo mejor de lo mejor... Para todos los que prefieran... Fedora... Ahí está... Free... Menos H... Primero H... Ahora dice que está ocupando... 1.8 GB... De memoria RAM... Aunque en Fedora... La memoria RAM inicial... Es algo... Subjetivo... Ellos al comienzo... Utilizan mucha memoria RAM... Pero la saben manejar... Un DF menos H... Por si desean ver... Como hizo el particionado... Del disco... Tenemos una partición... SDA3... Un LSBLK... LSBLK... Vamos a dar un control más... Dice que tenemos una partición... SDA1... De 1 MB... Esta es... Como esto es un equipo antiguo... Que tiene para... Un... ¿Qué? Un arranque... Un sistema antiguo... MBRDOS... Me imagino que creó... Un particionado tipo... GPT... LSBLK... LS... BLK... No pude... Menos F... Tenemos una partición... SDA1... Que debe estar vacía... Para que pueda funcionar esto... En un equipo antiguo... La partición SDA2... Que es para el boot... Y una... Que es tipo EXT4... Y una partición EXT3... De tipo... VTRFS... Y por dentro... Tiene... Los dos subvolúmenes... Raíz y Home... Y creó... Una... ZRAM... Ahí está funcionando... En menos de... Una hora completa... Instalamos... No sé si funcione de esa forma... Pero... Con el mismo nombre... Y mismo todo... POLLOS EN CASA... Listo... Ok señores... Muchísimas gracias... Y nos vemos... Mañana tal vez... Instalamos entonces... OpenSUSE Tumbleweed... Si es que alcanzo a hacer la... Las pruebas de desempeño de Fedora... Ok... Terminamos... Saludos... Terminamos... Ahora sí... A Don Álvaro... Un saludo... Ha 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 ha...